Enrique Durant, el café está servido, buenos días. ¿Cómo estás, Teodoro? Buenos días. Bueno, pues, ya estamos en jueves, Teodoro y yo siempre haciendo la contabilidad para llegar al fin de semana. Pues lo que está en boga sigue siendo todavía lo de la famosa contrarreforma a la cuestión eléctrica, Teodoro, y bueno, ya empieza a haber visos de diferencias, incluso, incluso entre miembros de Morena, que ya algunos diputados están manifestando que que no, que en esta ocasión no le van a cambiar ni un, no solo no le van a cambiar ni una coma, sino que van a meterse a fondo y lo que haya que cambiarse con propuestas incluso hasta de la oposición van a hacerlo. Me lleva, me llama la atención este cambio, este viraje en la política, porque pues dentro de Morena sabemos que no hay más voz escuchada que la del presidente de la república. Entonces, sí me llama la atención que algunas voces al interior de este partido, de este partido movimiento, que a veces nos dicen que no es partido, sino que es movimiento, de que pudieran precisamente hacer caso a algunas de las propuestas del bloque opositor. Y digo, me llama mucho la atención porque esto quiere decir que pudiera haber un pequeño viraje en el ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se está dando cuenta que polarizar la situación no le va a llevar a dar un resultado o no va a tener el resultado que él pudiera esperar. Sobre todo que hay voces ya de carácter internacional, independientemente del tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que ya hay voces de empresarios, de industriales y sobre todo del Congreso de los Estados Unidos, que están enfocando las baterías justamente a las decisiones que se están tomando aquí en el país. Sobre todo que pues cada día hay algo más que aumentarle. Resulta que van a empezar a regularizar, según dijo el propio presidente, a los carros chocolates que ya en alguna ocasión pues se intentó hacer la regularización, no se llevó efecto, pero ahora pues con la voz del presidente dice que se van a regularizar los carros chocolates y que pues ese esos recursos que obtenga se los va a dejar a los estados para que bachen sus calles. Esto aparentemente es beneficio para las armadoras de los Estados Unidos que pasan hacia acá, pero ya hubo voces que dicen que no, lejos de ayudar, pues va a reprimir más todavía el mercado de la venta de automóviles nuevos o usados, pero de agencia, y bueno, pues eso cada vez se va a se va aumentando un granito de arena y un granito de arena. Por eso te decía yo, me da me llama mucho la atención de que Morena se vaya a abrir a algunos de los comentarios del bloque opositor. Así que yo creo que la próxima semana tendremos algunas respuestas, sobre todo porque hay que reconocer también que los votos a Morena con sus aliados no les alcanzan. Por fuerza tienen que echar mano, y muchos se ha hablado de eso, si el Partido Revolucionario Institucional pues va a dolar las manos y va a votar a favor de una contrarreforma que ellos mismos propusieron y votaron en el sexenio anterior. Pero bueno, esperemos para ver los próximos días, los primeros días de la próxima semana, yo creo que ya tendremos más comentarios sobre esto, pero por lo pronto ya preparémonos para el fin de semana Teodoro. Gracias por su atención, un abrazo para todos, y nos escuchamos el día de mañana.